¡Suscríbete! ¡Así, con la mano! ¡Muy bien, a ella, a ella! ¡Oh! ¡Mua! 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 ¡Dale un besito! ¡No, al muñeco! ¡Dale un besito al muñeco! ¡Que llora! ¡Mira, son iguales! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale un beso, un beso! ¡Pero a mí no! ¡Al muñeco! ¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casi tisuanitas! Ahí sale un espontáneo saludando por detrás de la cámara para captar el protagonismo. ¡Captar! Bueno, cuchupletillas, no he grabado nada esta mañana. La verdad es que estaba súper perezosa. Como podéis comprobar, mira qué cara llevo. Estoy sin maquillar y tal. Es que no me apetecía nada esta mañana. O sea, que te diga, Jonathan, cuando me ha visto esta mañana, de que venía del trabajo, me dice, ¿Qué te pasa? No, pero si me va a chocar, avísame. Que estoy muy... ¿Qué llevas a la niña? Que estoy muy perezosa, que estoy muy cansada, no me apetece hacer nada. Y luego encima, había dejado ayer todo recogidito, y Martín esta mañana pues ha decidido desplegar todo su cargamento de juguetes, esparcirme, luego recogía un sitio que tengo para sentarla y tal, que tiene ahí, pues, como una sábana por encima, para que no la manche por si come o por lo que sea. Y la tiraba, yo la volví a recoger, y yo la volví a tirar. Así que, me he tirado toda la mañana recogiendo lo que ya había recogido, pero bueno. Y bueno, pues al final he decidido dejar hacer lo que quisiese a Martina, yo me sento en el sofá y digo, mira, haz lo que quieras, tía lo que quieras, y haz lo que quieras, paso, paso absolutamente. Así que nada, pues eso, que ni me maquillar ni nada, porque no me apetecía hacer absolutamente nada, cuchupletillo. Perdonad mis pintas y mis vergüenzas. Así que nada. Y Jonathan ha trabajado toda la mañana. All right. All tomorrow. Así que nada. Luego, no había visto Star Wars en mi vida, o sea, es una película que nunca me ha llamado la atención. A mí tampoco. Aunque me compraron el VHS, se llamaba, ¿sí, no? Sí, el vídeo. Sí, el vídeo. En cinta. En cinta, la película en cinta, cuando era pequeña. Cuando había que rebobinar. Y... Y nunca la había visto, cuchupletillas. Yo tampoco la he visto, así que... Pero no, pero me estaba gustando. Estaba ahí quedando yo... La gente me preguntaba, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y yo he visto algunas por encima, porque tampoco me gustó. ¿Sabes cuál es mi problema? Que conmigo no podéis ir ni al cine, ni ver una película. ¿Esto qué es? Porque... Todo lo comento. Siempre, ¿eh? Todo lo comento. Película. Empieza. Fun, una habitación, una chica. ¿Esa quién es? Joder. Yo qué sé quién es, tío. Que acaba de salir. Joder, yo me acuerdo que cuando íbamos al cine con nuestros amigos, antes de ser padre... A pesar de decir, antes de no tener amigos... Nadie se quería poner conmigo al lado. Era, todo sola. Nadie, solo se ponía... ¿Con qué pasó? Con Los Vengadores igualmente. Cuando fuimos a Los Vengadores 1 al cine, en las butacas estas rojas, que no las sabía nadie, que son las VIPs, y las ocupamos nosotros porque quisimos. Sí, porque quisimos así. En 3D, que la vimos también. Y igualmente, en primera escena sale Loki. ¿Ese quién es? Espérate a ver la película. Claro, a ver. Me lleva a ver una... Vamos a ver esta película que está genial. Los Vengadores, va de superhéroes, tal... Buah, te va a encantar... Venga, vamos a verla. Pero, ¿quién es Cíclope? Pero si Cíclope no sale en toda la película, chaval. Bueno, da igual. Es que no me sé los nombres. Pero The Hulk no había visto ninguna. Capitán América tampoco. Escúchame, que The Hulk no hubieras visto ninguna, jugó un punto a tu favor. Bueno. Capitán América tampoco. Solo Batman. Y Batman no salía. Los Aspen ya. Porque de superhéroes solo me gusta... Batman. Es que soy fan incondicional del Joker. O sea que... En fin. Pues eso que, cucholidia, no podéis seguir conmigo al cine porque comento todo. Hablo y pregunto... No está a gusto, no está a gusto, si no... Es que si no me quedo con la duda, entonces ya no pillo la película. Y me quedo ahí con la traba y ya... No, es que no se te puede sacar de casa. ¿Saben lo de cuando fuimos a ver un partido de fútbol? ¿Alguna vez lo hemos contado? No. ¿Lo de las pipas? No. Es que yo soy un desastre, no se me puede sacar de casa. Me regaló Tamara por... Y también lo de cantar. Hace no sé cuánto. No sé cuánto tiempo hace. Hace tres reyes, ¿no? Hace cuatro, quizás. Bueno, en unos reyes me regaló... El día de reyes jugaba el Madrid. Sí. Un partido contra la Real Sociedad. En el Bernabéu. Y Tamara me lo regaló, ¿no? Como regalo de reyes, mira lo que tengo. Hala, esta tarde vamos a ver en el Madrid. Y yo, ah, qué guay tal. Que también te regalen más cosillas. Sí, bueno, una camiseta de Madrid. Y yo, ah, qué guay tal. Para que fuese, acorde. Y fuimos y Tamara comía pipas y las tiraba a tonos en un vaso. Y Tamara no... Porque soy muy recogidita. No sabe, pero las pipas así. Y tírala, no. Y ya las chupa la pipa entera. Pues son Tijuana. Y las escupa, ¿no? Si no, no tiene gracia. ¿Para qué te compras las Tijuana si no las chupas? Todo iba bien hasta que ya tenía el vaso abajo en su pie o en su mano o en la chaqueta. Agarró con las piernas, no sé cómo lo tenía. Pero metí un gol en el Madrid. Salto. Y las pipas al delante. Y se cayeron todas las pipas con babas al delante. Pobrecito. Y yo, no siento. Lo siento, lo siento. De verdad que si quieres te lo limpio. Te limpio. ¿Verdad? Si quieres te limpio la chaqueta. Y el hombre, no, no pasa nada, tranquilo. No, no pasa nada. Pero con una cara, ¿sabes? Una cara de... Te voy a matar. Y lo mismo le encogió, porque si no se podía mojar mucho ese tejido. Tenía una cara en plan, a ver si voy a coger algo con tu saliva, ¿sabes? Y luego, también ese día en el Bernabéu, pues la gente cantaba canciones. Sí, unas ultra. Sí. Y Tamara se las inventaba, las contaba con ella. Y yo me las inventaba. Y una vez me quedé solilla por ahí. Claro, casi siempre te quedé solilla por ahí. Y yo ni... Que no es así la canción. Mejor no cantes. Mejor no cantes. Pero bueno. Al final te lo acabas pasando bien conmigo siempre. Hombre, ya está viendo el fútbol. Además, ganamos, así que... Decimos... No como este año. Vamos mal. Te resurgiremos de nuestras cenizas cual ave fénix. Y volveremos al limpo del fútbol. Y cantaba la de... Como no te vio a querer... Como no te vio a querer... Ya no la canto porque... Así que nada. Así que nada. Así que nada. Vamos a dar una vueltecilla por aquí. Una vueltecita. Aunque parece que es tarde, solo a las 6. Es la tarde. O la chucha le doy el aire. Sí. Justo se ha portado mal y justo cuando se ha dormido es cuando nos llevamos abajo a la calle. Sí, llevaba una mañana quejicosa, revoltosa, todo lo quería coger, a todos los sitios se quería subir. Y justo cuando nos vamos se ha quedado dormido. Sí. Y encima se ha enfadado porque lo hemos despertado. Y yo he dicho, sí, pues ahora te fastidias por hacernos la vida imposible esta mañana. Toma Martina. Así que nada. Así que nada. Muchos letillos. Nos enrollamos a hablar y llevamos 7 minutos aquí dándole al palique. Ahora. Primero. Mirad qué cocinita más bonita acabamos de ver para Martina. Bueno, la ha visto Jonathan. Para Reyes, ¿verdad? No ponen precio. A mí me gusta así de madera. Pero hace desconfianza. ¿Eh? No ponen precio. Y te desconfía que no pongan el precio, ¿no? Me crea desconfianza. Te obligan a entrar. Y yo te meten en un compromiso, ¿no? Claro, claro. Somos unos gordos y vamos a entrar a por dulces.